¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Dere Piña, Historias de Propiedad Intelectual. Mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña, abogado especializado en Derecho de la Propiedad Intelectual. Hoy tengo un video que aunque es un poco polémico, sé que les va a gustar. Así que ¡comenzamos! Como lo pudieron leer en el título de este video, la pregunta es la siguiente ¿EPA Colombia, el ocaso de un influencer? Para los que no conozcan quién es EPA Colombia, es una reconocida influencer colombiana, quien se hizo muy popular por su apoyo a la selección colombiana de fútbol. Posteriormente, estando en Europa, cometió algunas infracciones que le dieron lugar a una sanción muy pequeña. Pero realmente se metió en líos cuando el 22 de noviembre de 2019, en medio del paro nacional, sentando su voz de protesta, Cometió algunos actos mandálicos en contra de la estación de Transmilenio, ubicada en el barrio Molinos, al sur de Bogotá. En el video, se observaba ella con un martillo, dañando parte de esta estación, de este sistema de transporte público, invitando a más personas a hacerlo y justificando por qué lo hacía. Obviamente, estos videos llegaron a manos de la Fiscalía, quien la acusó por los delitos de daño en bien ajeno, perturbación en servicio de transporte público e instigación con fines terroristas. Teniendo en cuenta que Daníris Barrera aceptó los cargos, el 13 de marzo de 2020, obtuvo el beneficio de sentencia anticipada, el cual le redujo significativamente su pena. Siendo así, fue condenada por los delitos de daño en bien ajeno y perturbación al servicio de transporte público. Como la pena fue de 46.2 meses, o sea, inferior a cuatro años, se le concedió el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, es decir, se le dio a la casa por cárcel, y también se le condenó a una multa no muy alta. La empresa de recaudo de Bogotá, quien actuó como víctima dentro del proceso, apeló este fallo de primera instancia. El 5 de agosto de 2021, se profirió fallo de segunda instancia. El Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, la condenó a más de cinco años de cárcel, a una multa de 450 millones de pesos, revocando el fallo de primera instancia. Es decir, no solamente la condenó por el delito de daño en bien ajeno, perturbación en servicio de transporte público, sino que también la condenó por el delito de instigación con fines terroristas. Así las cosas, Taneiri Barrera, la popular EPA Colombia, debe ir a la cárcel a cumplir su pena. Ella está muy desilusionada por lo ocurrido, pero hay algo que es contundente y que, en verdad, es más que suficiente para que la pudieran condenar pese a que se allanó los cargos, es decir, los aceptó. Tal vez le faltó asesoramiento, en este sentido, a la hora de subir este video. Como decimos nosotros los abogados, dame las pruebas y te daré el derecho. Y ella misma dio las pruebas. Hay mucha gente que cree que esto es injusto, hay varias opiniones de distintos abogados. También hay otra cosa que tiene que ver más con derecho de la imagen, con marcas y todo esto. Taneiri ha hecho cosas positivas. Tengo entendido que en el barrio Molinos hace eventos donde invita a la gente, apoya a muchas personas, genera empleo con sus centros de estética, con sus tratamientos a base de queratina. Al parecer ha generado más de 200 empleos. Y esto es muy importante porque ella es una persona emprendedora. Ahora, hablando un poco de la marca, ella también tuvo un inconveniente con el INVIMA. Porque el INVIMA dijo que el tratamiento que ella usaba no podía llevar el nombre queratina, sino tratamiento alisador. La cuestión con esto es que la queratina es una proteína natural, ¿sí? Que sirve para el crecimiento de las uñas y del cabello. Entonces, hay una regulación especial para que se pueda usar este nombre en los productos. Y, de pronto, es algo que ella no entendió muy bien. Pero, según tengo entendido, ya está su marca publicada. Falta un paso pequeño para ser registrada. Y la marca, EPA Colombia, se solicitó ser registrada en las categorías 3. Esta categoría es sobre tratamientos capilares. Y la categoría 35 que tiene que ver con la organización de eventos. Volviendo al tema de la sentencia que se profirió hace unos días por el Tribunal Superior de Bogotá. Tengo entendido que el abogado de ella ya radicó el recurso extraordinario de casación. Que viene siendo como la última instancia. Si esto es un recurso extraordinario que le puede beneficiar mucho. Pero, para poderlo sustentar, puede pasar mucho tiempo. Entonces, lo más probable es que ella sí tenga que ir a prisión. Y esto es lo que ella no quiere, porque ella quiere estar más pendiente de su empresa. En una página web llamada Opinión Caribe, el columnista Ariel Quiroga Vides, quien manifiesta también ser abogado. Él dijo que la tutela procedería en contra de este fallo. Obviamente, tendría que argumentarlo en base al artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. Que habla sobre el debido proceso. Sería bueno que el abogado de Colombia mirara esta parte a ver qué tan procedente es. También él habla sobre una impugnación especial. La verdad, no conozco bien si se surte también ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Así como este recurso de casación que sí se hace ante este alto tribunal. Entonces, tengo que esperar a ver qué pasa. La moraleja de todo esto es lo siguiente. Lo digo para los muchachos que son influencers, youtubers, gamers, lo que sea. La mayoría de ellos hacen retos. Tengan en cuenta que haciendo estos retos se pueden meter en líos. O sea, no hay que ser tan irreverentes. Pueden dañar su imagen. Más si están haciendo empresas. La mayoría de los youtubers están registrando su marca. Si ustedes por hacer un reto muy loco con otro compañero youtuber con el afán de hacer una colaboración. Hacen algo que puede no solamente atentar su salud. sino también atentar derechos de los demás. Derechos fundamentales. Cosas de otras personas pueden tener líos legales. Entonces deben tener mucho cuidado con eso. Yo sé que quedarán algunas cosas en el tintero pero prefiero hablar de eso en otra oportunidad. Antes de despedirme quiero invitarlos a suscribirse a mi canal. Activar la campanita de notificaciones. Darle like a mi video. Y comentarlo si te gustó. Los enlaces los encuentras en la descripción de este video. Para que puedas visitar y seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos en otra ocasión con más historias de propiedad intelectual. Chao, chao, bye, bye. Chao, chao, bye, bye. Chao, chao, bye.